Buen día, vamos a hacer repaso de nuestra lección, la rebelión de los criollos y mestizos. El descontento contra el excesivo dominio y abuso español también se hacía sentir entre los criollos y los mestizos. Recordemos que los criollos eran los hijos de españoles nacidos en América y era una sociedad despreciada por los mismos españoles. Durante el periodo de la colonia y ya antes que se iniciaran las luchas por la independencia, no faltaron disturbios e insurrecciones. Una vez, unas veces de criollos y otras de mestizos, así como las rebeliones indígenas. Quiere decir que durante la colonia hay lo que son las insurrecciones de estas tres clases, los mestizos, los criollos y los indígenas. Uno de los primeros que ocurren son las de la disputa entre los vicuñas y los más colgados en Potosí. Como a los criollos que habitaban en Potosí no se les permitía ocupar ningún cargo público y menos compartir riquezas extraídas, llegó un momento que no aguantaron más y se rebelaron en contra de los españoles. De ahí que en las primeras tres décadas del siglo XVII se produjeron en Potosí enfrentamiento entre los vicuñas y un grupo de criollos que eran un grupo de criollos vestidos con un sombrero de vicuña contra los más congados, que eran españoles originarios mayormente del noreste de ese país. Entonces ahí empieza una lucha entre los criollos, los vicuñas y los más colgados, por la relegación que ellos tenían en la sociedad. Ahora, uno de los principales levantamientos de los vicuñas estuvo liderado por Alfonso de Ibañas en 1612. La intención de este criollo era tomar posesión de Potosí. Quería tomar Potosí para de ahí esparcir la rebelión a todo el Perú. Sin embargo, su intento fue descubierto y fracasó. Lo arrestaron, lo ahorcaron y junto al capitán Pacheco, el carpintero Juan Moreno y Antonio Flores, lo ahorcaron. ¿Por qué? Porque ellos tenían esa técnica de, si alguien se rebelaba, asesinarlo para cortar y que no se esparciera esa idea de independencia, de liberarse. Años más tarde, en 1641, los vicuñas fueron definitivamente derrotados, luego de que sus principales caudillos fueran capturados y ejecutados por los vascongados. La rebelión de Gallardo y Vega en La Paz. Desde su nombramiento como corregidor de la Ciudad de La Paz en 1629, Cristóbal de Canedo incrementó el abuso sobre los habitantes indígenas y mestizos. Una de sus decisiones fue la de aumentar los impuestos, medida que recaía principalmente sobre los mestizos, motivo por el cual estos se levantaron en armas y a la cabeza de Antonio Gallardo y Juan de la Vega se rebelaron. ¿Por qué? Por los impuestos que se les estaba cobrando, excesivamente. En diciembre de 1661, los rebeldes dieron muerte a Canedo, invadieron las casas de los españoles y se apoderaron de la ciudad. Este acontecimiento animó a Gallardo y a Vega, por lo que decidieron dirigirse a Puno con el mismo propósito. Sin embargo, en el trayecto fueron interceptados por un grupo de españoles. En el enfrentamiento murieron ambos líderes y la mayoría de sus seguidores. Con este suceso terminó el primer levantamiento mestizo. ¿No? ¿Con qué? Con la muerte de sus líderes, porque no se les permitía rebelarse. La rebelión de Alejo Calatayú en Cochabamba. El 30 de noviembre de 1730, en la ciudad de Cochabamba, al mandato del artesano platero Alejo Calatayú, se inició otra sublevación mestiza. El motivo fue similar al de La Paz. Con motivo de una revisión del tributo que pagaban los indígenas y mestizos, estalló la sublevación encabezada por Calatayú. Al principio, los sublevados lograron imponerse a las autoridades, pero pronto fueron derrotados, ¿no? Nuevamente caen derrotados también y el punto por el cual se rebelan es por los impuestos. Y vamos a llegar luego, en enero de 1731, los españoles apresaron a Calatayú y lo condenaron a pena de muerte. Este hecho provocó reacciones de los mestizos en la ciudad y en las poblaciones de Pocona y Tarata, pero pronto fueron anulados por los españoles. Nuevas y sus reacciones que eran dominadas y controladas por los españoles. El levantamiento en Oruro. La mala administración, el abuso y el atropello del corregidor de la ciudad de Oruro, Martín Espeleta, en contra de los mestizos y los indígenas, provocó una nueva reacción de los mestizos en 1739. Sin embargo, Juan Vélez de Córdoba, que era el cabecilla junto a Pachamira y Castro, fueron descubiertos antes de que estallara la rebelión y los condenaron a muerte. Tiempo después, el 10 de febrero de 1781, en la misma ciudad de Oruro, Sebastián Pagador y Jacinto Rodríguez encabezaron una nueva rebelión. Este fue el primer levantamiento en el que participaron al mismo tiempo criollos y mestizos en el levantamiento de Sebastián Pagador, en contra de los españoles. Pagador fue sobrepasado por la insurrección indígena y murió durante uno de los saqueos de la ciudad y ahí falleció Sebastián Pagador. Tenemos la actividad de esta semana, también la actividad del mes y eso sería todo por el repaso de hoy.